El Cacho o Cacho Pelao Al igual que el golpe de Quirpa, este golpe incluye una modulación al sexto grado menor. Su ciclo se conforma de dos partes, una en modo mayor con ocho compases y una en su relativo menor también con ocho compases. Estos distribuidos de la siguiente manera. Parte A. Dos compases en tónica. Cuatro en dominante. Dos en tónica y repetimos. Al efectuar la repetición, podemos rearmonizar el último compás de tónica, convirtiéndolo en subdominante secundaria de sexto grado, para modular así a la parte menor, o parte B. Parte B. Esta se compone de dos compases en sexto grado menor. Cuatro en dominante secundaria de sexto grado, dos en sexto grado menor y repetimos. Al igual que la parte A, al repetir, podemos rearmonizar el último compás en sexto grado menor, convirtiéndolo en dominante de primer grado, modulando así a la tonalidad raíz en modo mayor. Para la línea del bajo, como de costumbre mantendremos el acompañamiento básico del sistema corrío. Blanca en la tónica del acorde, y negra en la quinta del mismo. Como ornamentos hemos aplicado. Slack y Popping. Walking. Glissandy. Acordes. Camerón y Pull-Off. Variaciones rítmicas. Inversiones. Y para finalizar, el tradicional cruzado, o eniola. Y para finalizar, el tradicional cruzado, o eniola. También. larda. Habla de color cruzado, o eniola. Para finalizar. Especial. Gracias por ver el video. 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 Gracias.